Hola ideadores, hoy vamos a hacer el paso a paso para hacer un árbol como este Mirad, a Dumbo me ha dicho que le gusta Como no le va a gustar, si ahí está él, con su gorrito de papá noel Como veis, tiene muchos adornitos Pero también le hemos puesto un fondo adornado Y le hemos puesto luces Mirad que chulo, la parte de detrás del árbol también está adornada ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá Para esta manualidad yo voy a partir de estos arbolitos que compré, que son de Artemio Y los compré el año pasado ya, en las rebajas de después de las navidades, pues ahí Y tenía ganas de usarlos Pero si... voy a usar el grande Pero si por lo que sea os lo queréis hacer vosotros, mirad que es bastante fácil Lo que tenéis que hacer es solapar las maderitas en los laterales Y lo único difícil es hacer coincidir este ángulo y estos dos ángulos de aquí El resto se hacen solapar las maderitas un centímetro Y después se mira la forma, se marca la forma en un panel y se pega detrás Pero bueno, ya haremos algo parecido el año que viene yo creo Porque este año ya no me va a dar tiempo Entonces, lo que quiero hacer, ya le he dado una lijada a la madera Y lo que quiero hacer ahora es la parte de fuera, todo el lateral Teñirlo, porque me gusta la madera muy oscura Si os gusta la madera de color clarito lo podéis dejar así Pero a mí me gusta la madera muy oscura Y lo voy a teñir con este tinte color roble francés Entonces, voy a echar un poquito en un recipiente Y lo mismo digo, dependiendo del color que os guste Pues lo podéis hacer con ello directamente sin diluir Yo lo voy a hacer sin diluir O lo podéis diluir con un poco de agua Eso sí Hoy me acuerdo Para trabajar con estos tintes es mejor ponerse guantes Porque tiñen un montón la piel también Como seguramente toquiteo la madera cuando esté ya teñida Más vale prevenir que curar Que luego voy con las manos marrones una semana Entonces, cogemos un pincel No hace falta que sea el mejor pincel que tengáis Pero sí que sea grandecito Porque si no vamos a tardar un montón Mira, yo voy a usar estos que los quiero cortar Porque son muy largos Pero bueno, espero que no me moleste Y lo voy a extender bien por toda la madera La parte del fondo no la quiero teñida Pero en realidad, luego lo que sí que voy a hacer Va a ser pintarla Entonces, no me voy a preocupar ahora De poner algo para que no lo tiña A mí me gusta este color de madera tan oscuro Pero como os digo, si no os gusta tan oscuro Lo que podéis hacer es rebajar el tinte con agua Y si todavía os gusta más oscuro O os habéis pasado de rebajar Le podéis dar luego una segunda capa Lo vamos a pintar todo el lateral Tanto por dentro como por fuera Como por esta parte de aquí Y luego lo que tenemos que hacer Es dejar secar muy bien Porque esto es muy húmedo Y la madera lo absorbe mucho Y luego además le daremos Una lijadita extra Porque a veces al absorber la humedad Sale alguna astillita de la madera Pero vamos, que con que lo dejéis secar De un día para otro suele ser suficiente Ejem, ejem Si me está viendo mi madre No hace falta que lo dejes tres días Aquí en la parte de abajo Como es el tronco Y no tengo seguro lo que voy a hacer Lo voy a pintar también Ya se ha secado la madera Mirad, a mí esto con lo que ha quedado Me encanta Pero ya os digo cómo hacerlo Si os gusta más suave Y veis que he puesto Tanto por dentro pegado abajo Como aquí por fuera Una cinta de carrocero Eso es porque ahora voy a pintar La parte del fondo de aquí Y la parte de detrás Con pintura blanca Y para no manchar la madera Pues he puesto La cinta de carrocero Simplemente pues eso Pintarlo con pintura blanca Luego vamos a hacer encima de cupás Por lo cual no sería No haría falta que estuviera perfecto Pero según nos quede Pues valorad vosotros Si os hace falta una capa o dos Porque sobre todo por aquí Por los bordes Pues igual os hace falta Otra capa Hola ideador Estás por aquí Pero todavía no te has suscrito Pues venga Solo le tienes que dar Al botón rojo De suscribirse Y así Si le das a la campanita Con todas las notificaciones Te llegará un aviso Cada vez que suba un vídeo nuevo No te perderás Muchas gracias Bueno Ya tengo el arbolito pintado Entonces bueno Le voy a quitar La cinta de carrocero Voy a estar pintado Y seco Y ahora aquí Que es la parte de detrás Le voy a hacer Un decoupage Realmente la parte de detrás No deberíamos O sea No es necesario Decorarla mucho Pero bueno Así si se gira Se ve Y tengo esta servilleta Tan bonita Que me encanta Con los pajaritos Con el Que la voy a usar Para aquí Voy a recortar Lo que sobra Con un poco de margen Pues por si acaso En algún momento Quiere usar algún motivo De algún pajarito Para alguna otra cosa Y ahora Haremos decoupage aquí Como siempre El decoupage Con un Un pincel Que tenga las cerdas Muy blanditas Cola de decoupage O cola de carpintero Rebajada con agua Si se os Hace muy densa La cola de decoupage Ya sabéis que también Le podéis echar Un poquito de agua Que esta Por ejemplo Que me queda poco Ya se me había hecho Dense Le eché agua Y ahora Le colocamos En toda la superficie O por trocitos Como veáis Que lo vais a llevar mejor Una Capa De cola De decoupage Que sea Este bien extendida Pero sea Finita Esto Es una superficie Plana Que en realidad Estoy pensando Que le podría hacer El decoupage En seco Con la plancha Perfectamente Pero como Me las voy a ver Y me las voy a desear Para usar la plancha Y que lo veáis Lo voy a hacer Como siempre Otro día Os lo hago Con la plancha Cogemos nuestro papel Quitamos las capas Que no tienen color Ya sabéis Que las servilletas De decoupage Tienen Una capa Con la imagen Y dos Sin ella Y ahora Con cuidadito Vamos a colocar Nuestra servilleta Y ahora Con un plastiquito Y con Las propias servilletas Desde dentro Hacia afuera Vamos a apretar Para que tal Si nos ha quedado Alguna ruguita Para asegurarnos De que quede Todo bien pegadito Y le vamos a dar Otra capa De pegamento Para decoupage Para proteger También desde el centro Hacia afuera El resto Del papel Lo quitaremos Cuando esté seco Porque me parece Más fácil Ya se ha secado El decoupage Y ahora Como os comentaba Con una lija De grano fino O una lima de uñas Le vamos a quitar Todo el sobrante Entonces Lo que hacemos Es pasar la lija Haciendo así Un ángulo Como de 45 grados Y va a salir Prácticamente solo Dadle solo Hacia abajo Con la lija No le deis Hacia arriba Porque podéis Despegar el Y así queda Y ahora vamos A la parte de delante En esta parte De aquí Quiero hacer también Un decoupage Y voy a utilizar Esta servilleta Con el arbolito De búhos Que además Creo que de tamaño Va perfecta Así que lo primero Que voy a hacer Va a ser Recortar el motivo Para eso ya sabéis Que lo tenemos que hacer Rasgando la servilleta Para que quede La pelusilla Que nos ayuda A enterrar el motivo Entonces Cojo un pincel con agua Lo podríais hacer Si no también Ya sabéis Con la mano Pero a mí siempre Me da más miedo Que al hacerlo Con la mano Se me Se me vaya El corte Y acabe Cortando El dibujo Que quiero Mirad Que bien queda Y voy a cortar También Estas estrellitas Para ponerlas En la parte de arriba Y como antes Vamos a hacer El de coupage Si os fijáis Todavía no le he quitado La cinta de carrocero Del centro Porque así Si me salgo Un poco Todavía está protegido Además Luego lo tendremos Que integrar bien Y seguramente Tendré que pintar Si te gusta Lo que estás viendo Darle al dedito arriba Así me harás saber De que te gusta El vídeo Además Me puedes poner Un comentario Y compartir En tus redes sociales Con tus amigos Para que así Me conozcan Esto me va a ayudar Mucho a crecer Muchas gracias Y lo dejamos secar Y luego lo integraremos Bueno Y ahora toca Integrar la servilleta Y lo primero Que voy a hacer Va a ser Darle otra capa De blanco Por aquí Por los bordes Porque esto Que se pasó Al final El colorante De la madera Me va a costar Quitarlo En la parte De arriba De aquí Le voy a dar Blanco Porque la servilleta Es blanca Y en la parte De abajo Lo que voy a hacer Va a ser Hacer Una mezcla De blanco Y azul Para ponerle Azulito Recordad Que cuando hacemos Mezclas Siempre os digo Mezclar Hasta que veáis Que está todo Bien mezclado Y luego Un poco más Porque si no No sé cómo lo hace Que siempre Acaba saliendo Uno de los colores Bueno pues como veis Ya acabé de pintar La parte interior Y le he dado Una capa De barniz A todo El arbolito Mirad que chulo Ha quedado Y ahora Le voy a dar Un último Toque Detalle Como lo queréis llamar Y es que le voy a poner Unas Hembrillas De estas Para Por aquí Para sujetar En ella Una cuerda De arpillera Porque luego De ahí Voy a colgar Fotos Adornitos Y ese tipo De cosas Porque así Está bonito Pero me parece Un poco soso Entonces Cojo Mi Punzón Para marcar El sitio Donde quiero Clavar la Hembrilla Y ahí Comienzo A Enroscarla A ver Por el grosor Puedo clavar La hembrilla Bastante Pero tendré que tener Cuidado De que no asome Por el lado contrario Esta madera Es muy blanda Entonces Se enroscan Muy fácilmente Las hembrillas Pero siempre Os podéis ayudar De un Alicate Y entonces Las vamos a ir colocando Pues para poder Ponerla La cuerda De manera desigual Atravesando el pino Incluso en ocasiones Cruzándose Os había dicho Que iba a poner Una cuerda Pero según Iba poniendo Todas las argollitas He pensado Que es navidad Y que Hacen falta luces Así que tengo Estas luces Mirad Que son De estas Que van Todas seguidas Y que tienen Esta pieza Muy Muy estrechita Entonces Se las voy a poner Para que dé Un poco de luz Porque es navidad Y si no lo ponemos Ahora ¿Cuándo lo vamos a poner? Así que a ver Si soy capaz De desliarlo Ya sabéis Cómo son las luces Que se enredan solas Y vamos A pasar La guirnalda Con cuidado Para no romperla Por los agujeritos De las argollitas La voy a poner Creo doble Porque es muy larga Y ahora A mí Me parece Que coronando Cualquier árbol De navidad Tiene que haber Una estrella Y voy a usar Esta De ramitas Que me mandaron De BB Craft ¿Os acordáis? Pues la voy a pegar Aquí Con silicona líquida Voy a pegar También Este Aquí Con silicona líquida También Porque es el Es el interruptor Y creo que Tiene que estar En un sitio Que esté A mano A ver Cómo pongo el cable Para que Quede un poco recogido Y no moleste A ver Esto tiene que ir así Porque las pilas Se cambian Por este lado Así que tiene que ir pegado Aquí De todas formas Lo bueno que tiene La silicona líquida Es que En determinado momento Si nos molesta La podemos quitar Esto que me sobra aquí Pues ahora que ya está seca La estrella Lo ponemos Por aquí Y todas estas cosas Pues nos van a servir Para colgar en ellas Adornitos Fotos Con fotos Puede quedar muy bonito Y para ello Creo que me van a ir genial Estas pinzas Que me regaló Katy Entonces Las sujetaremos aquí Con las cosas Que queramos colgar Así que nada Voy a coger algún adorno Se lo pongo Y os enseño Cómo queda Y ya le he puesto Los adornos A mi árbol Le he puesto Algunos adornos Pequeñitos Que tenía por ahí Una foto De Dumbo Noel Y el demás Unos arbolitos Aquí abajo Y como os comentaba Al principio Esto Se enciende Y mirad Qué bonito Queda Ahí atrás Se ven Nuestros búhos Yo creo Que es un adorno Muy bonito Para estos días De Navidad Con las luces Siempre luce Todo muy bien Bueno Nos vemos La semana que viene Con más cosas Hasta pronto Ideadores